Vamos a seguir hablando un rato más del conflicto de Sudán porque muchas son las consecuencias que sufre un país al estar en una situación bélica con otro país. Bueno, lo que está sucediendo en este momento es que colectivos están queriendo, colectivos, autobuses, autos particulares, están queriendo cruzar la frontera y se está generando un colapso en la frontera de Egipto y de Sudán a medida, por supuesto, que aumentan los tiempos de espera con la creciente afluencia de sudaneses que están en este momento huyendo o queriendo, mejor dicho, huir de los combates. Vamos a compartir con ustedes en estos momentos las imágenes satelitales del viernes pasado, el 28 de abril, que mostraron una congestión de camiones y de autobuses alineados en diferentes direcciones mientras se preparaban para cruzar justamente la frontera. Desde que estalló la lucha entre las fuerzas de apoyo rápido y las fuerzas armadas de Sudán el 15 de abril, son miles los sudaneses que han huido a países vecinos como puede ser Egipto, es la frontera que estamos hablando en este momento, pero también se cruzan a países como Etiopía, Chad y también Sudán del Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!